Música Lamentable situación la que viven los estudiantes del colegio argentino, esta vez serán trasladados a otra institución para aperturar el inicio de clases. Según el director de la UGEL Santa, Julio Vargas Sánchez, explicó que el traslado de estos alumnos al colegio Pedro Pablo Atusparia sería solo temporal, hasta la llegada de las aulas prefabricadas que el MINEDU destinará para estos estudiantes. Yo mismo me he acercado al colegio 88-227 Pedro Pablo Atusparia, he conversado con la directora y los subdirectores, en las cuales van a dar aulas para que funcione ahí en el turno tarde la educación primaria del colegio argentino. O sea, de Juan Fosudarte van a pasar a estudiar ahora... A Atusparia. Provisionalmente, ¿por qué? Porque en mi viaje a Guaraz, el director regional, el anterior, no el actual, me manifestó que del Ministerio de Educación ya habían sacado a licitación 30 módulos prefabricados, que ya habían ganado la buena actividad y se lo estaban construyendo. Por eso, previendo esto, ¿no? Marzo puede llegar, ¿no? El 20, 25 estos módulos. Entonces, son 30 módulos, 10 para los argentinos y 20 para, ¿no? Para ver en las otras instituciones. Por otro lado, respecto a los 77 docentes que desaprobaron el examen de directores, Julio Vargas mencionó que a su despacho hasta el momento no le ha llegado ningún documento de acción de amparo de parte de estos profesores. Pero no, en todas esas plazas se ha adjudicado. Los recursos de amparo tienen que ser con resolución para poder impedir. Y a mí no me ha llegado ninguna resolución. Según el asesor jurídico, el asesor jurídico me ha hecho llegar a un informe en el cual ninguna resolución de acción de amparo ha sido llegada acá a la oficina antes de la adjudicación. ¡Gracias!